Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de Octopack Travelers. En esta ocasión vamos a darle al tercer capítulo de Alfin en Puente Santo, ¿vale? Vais a ver que he tenido una subida de nivel y esta subida de nivel es muy fácil. Prince Rose tiene una habilidad que se llama Gracia Confusa, que si la utilizas de vez en cuando es random te dan una subida de experiencia y te da subidas de PT, ¿vale? Así que de trabajo. Así que he tenido varias oportunidades, la he subido, he subido al 100% de experiencia dos veces y ahora mismo tengo los personajes bastante fuertecillos, así que yo creo que vamos a poder hacer una buena tirada para los capítulos número 3, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con Alfin. Bien, y vamos a empezar, que ya estoy en la taberna. Vamos a escuchar la historia de Alfin, como no, nivel 32 y tengo los personajes nivel 40 más o menos, ¿vale? Bueno, como os he explicado, es cuestión de la habilidad de... Y si encima hemos encontrado la zona de trabajo de bailarina, perfecto. La historia de esta hora, la tal enfermedad de acaso a la doradilla, resultó que no ser más que un truco de Vanessa. Un matasano que se enriquecía a costa de sus pacientes, pero al fin puso al fin las malvadas acciones y dedicó toda la bondad de su corazón a curar a la gente. Siempre ha sido mi héroe, un ideal inalcanzable, pero cada día pretendo estar un paso más cerca de ti. Tras haber aliviado el dolor y el sufrimiento de mucha gente, al fin se dirigió a Puente Santo con una confianza renovada. No sospechaba lo que lo aguardaba. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres alguna comida para esta pobre alma? ¿Cómo puede ver? ¿Cómo le va a algún muerido para levantarme? Déjame ver. La vida apesta. ¿Cómo la atenta no habrá bastante de amanecer? No serás un moticario de eso, ¿verdad? ¿Por qué le preguntas? Si te haces un día, si me sonríes y me tratas, no olvides de dar lo que me pidas. Antes de eso, antes de tomar una cosa. Este es un malo, ¿eh? Para matarlo a la gente. Claro, lo que sea. No siento miedo, la respuesta es no. No merece una pena salvarte la vida. Una de las personas no puede dejar morir a un hombre. ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Es un apothecario, no? ¿Cómo puede dejar que sufra un hombre que has examinado? ¿Y quién herida eres tú? Me llamo Alvin, gracias a mi aspecto, soy un botecario errante. Compañero en profesión, ¿eh? Pues escúchame bien, soy el hombre libre y tengo el derecho a elegir mis pacientes. ¿Y ese? ¿Qué significa? ¿Significa lo que he dicho? ¿Y dirás que no me hace la pena salvar? Madre mía. ¿Quién sabe que eres un idiota? ¿Quién sabe que eres un botecario? ¿Estás seguro? Infectivamente, el uno que no discriminar dentro de los que necesitan. Estás a la necesidad. Muchas gracias. Fue suerte de que haya llegado a usted como político. Como eso, debería sobrevivir. Pero aún no estás fuera de peligro y te recomiendo descansar hasta que se cubre. Venga, volvete de mí. Eres muy malo, gracias. Me llamo Alfin, tan solo a mi trabajo. Tendremos que pelear con él seguro, no? No lo entiendo. Gracias Alfin, soy Miguel Mazzarpao. No ha sido nada, descansanda. Me debo echarte un vistazo a traerle provisiones. Dicen que la uva de Tarreion es un elemento estupendo. Aunque son mejores para el verbecio, no sé si me explico. Lamento bastante rollo, pero en tu estado ni por lo somos. Aunque podríamos brindar cuando se te haya curado las heridas, ¿te parece? Me encantaría. Parece un tipo muy amable. Tengo hambre. Yo tampoco he comido todavía. No puedo ponerme a preparar medicinas con el tomago de civil en la tosada. Vamos a la caverna. Ya os digo, esperemos que sea un capítulo rápido porque tenemos niveles bastante fuertes. Gracias a la subida. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué hiciste tan animado? Mira que ha pasado aquí. ¿Quién se ha desmayado? Han ido a buscar ayuda, pero hay, fíjese, se muere. Sobre todo la gripeje que le he hecho un vistazo. ¿Qué? Me parece que se trata de comida en mal estado. Pero entonces, ¿qué podría hacer? Señora suya, ¿segura un tipo de enfermedad o achaque? No, al menos lo que yo sepa. Vale, ya sea, piensa, piensa. Ya está aquí el pago. ¿Dónde está el paciente? Oh. ¿Eres afarsante de antes? Tú otra vez. Sobre la decisión afarsante o no, pronto lo verás. Me entiendo. Parece ser una especie de paroxismo. Claramente ha sido algo que ha comido. Los alesantes del dolor pueden causar esta relación a cierto individuo. Todavía ha solucionado el problema. Wow. Vaya, pero... Ha curado a uno de la otro. ¿Dónde estoy? Por los dioses. No sé. No sé. Oh, my. Tien, está bien. Ay, señores, no sé... Ni cómo agradecérselo. No ha sido agradecérselo. No ha sido agradecérselo. Me disculpan. Me llamo Owen. Soy boticario ambulante. Me suena mucho, tío. ¿De qué me suena Owen? Yo espero que haya aprendido a no preguntar a la gente. ¿De qué me suena? Me suena muchísimo a Winn, no sé por qué. Nunca he visto una farsa tan buena. Pero no puedo dejar que esto me afecte. Venga, veamos, aquí necesito ayuda por la zona. Vamos a aclacharla. No voy a caer tan fácilmente, te lo aseguro. Vale, vale, cálmate amigo. Expresas a Salvador en ninguna unanimidad, ¿no crees? No digo que lo sea, pero... ¿Cómo tirario estás capacitado para el alcance de su sabiduría y de su habilidad? Pues claro que sí. En mi profesión ocurre lo mismo, he tenido el honor de estudiar bajo la tutela de muchos grandes pensadores. Eruditos con tal perspicacia y conocimiento que preguntaba si alguna vez llegaría a igualarlos. No me digas. Dime, ¿qué se te pasó con la cabeza cuando percataste el verdadero alcance de las habilidades de su boticario? Lo primero que pensé fue... Vaya, este dios está a otro nivel, luego pensé. ¿En qué limites a admirarlo? Debo ser... Debo ser tan mono como él. Si quiere aliviar el dolor de mucha más gente. Vaya, esa es la mejor respuesta que he oído nunca. Subo, voy a dejarme y empezar a aprender. Así se habla. Me atrevo a afirmar que esta pasión te va a llevar muy viejo. Si has encontrado a Tushan, evidentemente que nada ni nadie está aparte de ella. ¿Vale? Vamos a preguntar. Un placer hablar contigo. Vale, noticia de verdad, Mr. Vaya. No hayas visto el sábado o abuela debido a tu tiempo. Debería ir a comprobar que no esté en la cama o sin más. Vale. Vamos al punto verde. ¿Cuál es el dato, eh? Esta no, es la otra. Aquí está. Un cofre. Un viejo vídeo. Quería hablar con una persona muy sociable, anciana, al suroeste. Vale. Vamos a tener que ir a buscar... Ahora tiene pinta de que vamos a tener que ir a buscar a la anciana. Y vamos a tener ya el, digamos, el boss final. Gracias, joven. Por fin he podido hacer otra visita a mi mejor amigo. Vamos a poner ahora bien los trabajos. Vamos a ver las habilidades. Vamos a hacerlo. Vale. Tenemos guerrero. Hebrito, hebrito un querido, no quiero. Quiero... Voy a poner, eh... A ver. Tengo poco pH. Es cazador. Cazador. No sé qué ponerle, eh. Si le pongo un clérigo. Le sube. Pero clérigo realmente. Quiero que sea... Es que Zaius lo mismo no me conviene. Vamos a ver. Vamos a cambiarle clérigo. A Zaius lo vamos a ponerle, por ejemplo, ladrón. Y guerrero lo vamos a poner, por ejemplo, a este. Mercader. Vale. Vamos a mejorar las habilidades. Vamos a mejorar las habilidades. Perfecto. Y vamos a ponerle... Bueno, creo que vamos a poder comprar casi todas. Vale. Vamos a equipar. Y ahora sí, vamos a buscar a la viejita. Vamos a guardar primero aquí abajo. Vale. Quizá... No la encontramos ahora por ahí. Vale. Aquí está. Un proceder para contigo. Vale, anciano, no lo de este, ¿vale? Y hasta con esto debería sentirse mejor, señora. Muchas gracias, cielo. Me diré que ella sube, se debe no coger frío, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias al cielo. Al fin puedo ir a por uvas. ¿Uvas? Hablando de 2, no sabrán, no le puedo comprar una botella de buen vino. Le prometí a mi nuevo amigo un brindis, pero... ¿Miguel? No me va a preguntar algo. ¿Cómo se puede ser? ¿Qué daño de Miguel de ese sucio ladrón? ¿Ladrón? Lo que oye. Y eso no es todo. Es un ladrón de los violentos. Dicen que se roba en una de las haciendas. Y es que el mayor domingo lo encontró a Miguel a apuñalar al pobre hombre hasta matarlo. WTF. En miicio local yo he buscado lo de entonces, pero no he encontrado el otro de él. No es de por aquí, ¿sabes? Si sabes lo que te comienes, será mejor que no te juntes con él. Yo sabía que hay algo raro ahí también. Pero bueno, hay que salvar a todo el mundo al final, ¿eh? Es ideal. Volvemos a encontrarnos. No puedo parar. Tengo un paciente, perdónme. Me voy a salvar a la vida de esa bandija, ¿no? Así que lo sabías. Pues sí. Seguro no ser más con humildadera, pero no daba bajo su dormido. Contaba otra historia. No me pensaba que era un salido de su vida. No era un salido, sino tampoco ayudaba. No, no estaba claro porque había buscado el tratamiento para su vida. Está en busca y captura. Aún así, sí merece la cura con tal, aunque lo voy a dejar de agarrar. Aunque el ensalador no se explica que hay que dejar de morir. Pero dijo una vez, lo que tu vida es que merece la cura con tal, otros no tanto. Tonterías. Se van a criticar con Dios, no somos quienes para jugar. ¿Tenemos la verdadera que no necesitas que se me equivoco? Déjame ver un de tus tonicos. ¿Para qué? Tengo curiosidad, quiero comprobar tus habilidades. Si hiciste esta manera, mira que era gratis. Es un poco refinado, pero adecuado. Te he hecho con talento y confianza. Escúchame, Alfin. Yo puedo ver la pasión en tus ojos, así que no mandaré el control de Dios. Deja que ese hombre demore. No puedes. Antes de actuar, preguntarte lo que significa para salvar a un hombre. Sobre todo a la que me asesinó. Qué duro, eh. Qué duro brío. Tengo que ir a ver cómo está Miguel. Ya Miguel se ha ido. Ya Miguel se ha fugado. Vamos a ver. ¿Qué sucede de Prince Rose? Es un boticario y sus ojos son como los míos. Está de broma, los tuyos son a veces más bonitos si no te importa que te lo digas. Gracias, pero no me refiero exactamente a eso. Verás, en mi trabajo he cruzado la mirada con muchos hombres. Y he aprendido que sus ojos son más sinceros que sus palabras. Ya me digas, ahí que te encuentran los ojos de alguien. Que su corazón está lleno de tristeza. Vamos a ver. Vamos a guardar como siempre. Vamos al granjero. Al granjero, perdón. Vamos al granjero. Vamos a ver... Ya no está, eh. Ya no está. Oh, mirad, aquí está. ¡Ay! Cruelmente. Bueno, Miguel. Ah... Al fin, muchacho, la herida es cuesta un montón. Déjame escuchar echar un gritazo. Malidad exacta, pero de lo que pensaba. Si sigue así no sobre mi vida. ¿Qué vida tiene? Dime que voy a salir de esta. Pues sí, claro, el cosa significa que con un remedio... ¿Qué remedio funciona? Ah. Entiendo. Tendré que darte algún medicamento más fuerte. Yo te voy a arreglar como te recuperas. Antes de actuar, preguntarte lo que realmente significa salvar a un hombre. Sobre todo la de un asesino. ¿Qué pasa al fin? ¿Espera de lo que pensabas? He ido a la gente a hablar de ti, Miguel. Dicen que era un ladrón, un asesino. ¿Asesino de eso? Nada. Se te dieron una trampa. Dime la verdad, Miguel. No te puedo ayudar. A menos que lo hagas. Vale, me has pillado. Soy un miserable ladrón. Pero escúchame, no tuve lección. Necesitaba dinero. No sé. Es bastante como para quitarle la vida a un hombre. Pero realmente lo suplico. No tengo que experimentar. En casa se me dieron de hambre sin mí. No siempre fue así. Antes era mercenario de lo bueno. Pero el trabajo empezó a escasear. Así que... Me estoy muriendo, ¿verdad? Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Tienes que ayudarme, te lo suplico. Sí que pasa en España, ¿no? Ahora escucha aquí. Yo creo que te ayude a separarte. Te has cambiado de vida. Se acabó de robar, ¿está claro? Ay. Bueno, claro. Tienes mi palabra. Que si te basta por las cosas tan terribles que he hecho. No sé yo si es realmente aprender o no. Aunque sea ladrón, no puedo dejar que sufra. No soy así. De acuerdo, Miguel. Te creo. Tu cuenta que te dejaré como nuevo. Gracias. Al fin no merezco tu amabilidad. Y hacía el fisiofanata también toda la noche teniendo las heridas de Miguel lo mejor que pudo. Hasta que al final... Seguro que se fue. No lo ha jugado. Vaya, estaba más cansado de lo que quería. Ahora que Miguel ya no corre peligro, puedo respirar tranquilo. Miguel se ha pidado ya su Kelly. Arroba. Por cierto, ¿dónde se habrá metido? O lo mismo, me equivoco, ¿eh? ¿Dónde se habrá metido Miguel? No tengo ni idea. Solo sé que sus heridas se habían curado lo suficiente como para que pudiese andar. Bueno, me alegro de oírlo. Era un gran sanador. ¿Y a qué vino no ha cumplido? Un poco tiempo ha curado la herida de ese hombre y ya ha podido levantarse de la cama. Está claro que eres un maestro de tu profesión. Va va, déjate de palabra bonita que me estoy poniendo un colorado. Que rápido te acepta la timidez cuando se habla de ti. Nunca lo haga nadie. Vale, haría bien aceptar lo que te digo. Hay otra que significa mucho para mí, pero esto no se ha terminado. El tratamiento digo, mi trabajo no termina hasta que Miguel se haya recuperado el todo y tendrá tiempo de ganarme cuando quieras. Muy bien, pues, vale. He dicho que tengo que darle el raja de la escuela al crío. No hay ni nada. Pero ya lo sabes que tienes que hacer. Dale todo lo que tengas. Te daré lo que sea. Espera que vuelva a mi medido y... Es que estás sola, Fucia. ¿Crees que tengo todo el día? Dame ya. Ahí estamos. Caray. Estaré esperando en el bosque de Libia. ¿Taré dinero? ¿Dónde estaré encima volver a ver al crío? Vale. Lo sabía. Espera, tinta en piedad. ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha ocurrido? En fin... Miguel, no puede ser. Oh no, se ve la de mi querido Jim. Marilita sea. Miguel, así te parta un rayo. ¿El pequeño que voy a ser? Ahora lo vamos a matar nosotros. Está claro. Espera aquí, señora. Iré a buscar a su hijo. ¿Dónde se habrá ardido? Dime que fuese al bosque. Al bosque de Libia, a la derecha de aquí. Vale. Muy bien. Volveré con su hijo dentro de nada. Miguel, ha sido un ingenio confiante. Un regalo de Dios de ti. Chalpoli que da el bosque de Libia, vale. Vamos a ir volentando. Un placer hablar contigo, desafía con facilidad. Vamos al bosque de Rivira, vamos a guardar como siempre. Y bueno, vamos a ver si encontramos a los colegas, ahí hay un humano, no se ve nada, vale. Vamos a ir utilizando la oda nocturna, vale, que necesita bastante vida. Vale. Tenemos que ir cuidando la vida así. Vale, utilizamos la cheque. Ahora vamos a utilizar un poco pego. Vale, perfectísimo. Vale. Vamos a curar también. Siempre hay que tenerlo curado, vale. Vamos a ir con la que se ve. No se vea la que se vea la que se vea la que se vea. ahora vamos a utilizar la ayuda que yo te digo que da experiencia o puntos extra le utilizamos un poco de instrucción hay que dar un par de toques rotura, no ataca, no ataca a la jabalí pero pega muchísimo vamos a probar, le voy a enseñar a la ciencia confusa voy a ir al último efecto recuperamos vida pueden salir cosas positivas o negativas, por ejemplo recuperamos un PI todo ha sido positivo, así que genial el abrir sí tiene bastante vida, hay que darle fuerza vale no 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 ¿Vale? ¿Está muerto? Vale, vamos a seguir Sube a nivel alfil, perfecto, 46, sobrado. Debería. Adiós este nivel, no puedo nadar, no puedo nadar. No puedo nadar, no puedo nadar. No puedo nadar, no puedo nadar. Vamos a ver el hundito. Bueno, rayos. Voy a romperlo alba a ver que esté roto. Podemos ir de sobra. Vamos a ver cómo están. Vale. Vamos a probar la emergencia. Ahí voy a quitarlo de atrás. Vamos a ver si utilizamos el hacha. Vale, eso no queda la primera vez. Vamos a utilizar ahora el hacha confusa, ¿vale? Pueden salir cosas muy malas, pero... Me dan experiencia. Vale, experiencia por la vez. Por ahí puede salir príncipe. Si sale por cien, subid tranquilamente de 8 a 100 niveles. De 8 a 100 niveles. ¡Vale! ¡Vale! Subimos también a Ani. ¡Vamos a ver! ¡Vale! Un buque en el que no vamos a encontrar a nadie. Por aquí. Por aquí sí. Por aquí sí. Mucho le daba con las hojas. ¡Ah! En plan lo que he echado. Vamos a ver. Vamos a ver. No tiene mucha fuerza tampoco. Vamos a atuidar a ver qué hacer. Poder atuidar. Vamos a utilizar flechas. Vale. Acabando de retirar por los enemigos. Vamos. El peor, eh. El peor tiene bastante ayuda. Ya. ¡No! ¡Ah! 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 Ya está en amarillo, y hay que darle un poco de la mitad. Y ahora hay que darle un poco, que está en negro, en rojo. Está muerto ya. Está muerto ya. ¿Qué es la gran idea? Eso es lo que estoy hablando. Vale, ahí estamos ya al lado. Creo que hay un punto de guardado. Vamos a ver qué dice el maravilloso Miguel. Miguel. Malero, vete por aquí. Te voy a dar la del tigre, campeón. Por sinvergüenza. ¿Qué es la gran idea? ¿Qué es la gran idea? ¿Qué es la gran idea? ¿Qué es la gran idea que tengo en él? Podría morir. ¿Qué tengo cuatro botas? Tengo que inventar en casa. Quería que eran tres. Ups. Debería venir mejor mi propio cuento. Te voy a reventar, loco. Odio a la gente así, ¿eh? Odio a la puta madre. ¿Qué es la gran idea que tiene familia? No sé cuándo ir a la próxima comida. ¡Ha! ¡Eres tan creyente! Tengo que llorar. Tengo que llorar. Tengo que levantar ahora. Tengo que levantar ahora. Tengo que volver a un trabajo honesto. Gracias a ti podré buscar un trabajo honesto. ¡Ja, ja, ja! Sí. Sí, sí. Me rindo. Esto es mi culpa por salvarte. Me puedes arreglar las cosas yo mismo. Apártate a Miguel. Te aseguro de que a veces me gusta dar una novedad, pero no. No es tan pobre de mi pasado como mercenario. Miguel las lanzan un matado por el centro de mi hombre, tu soldado, un nuevo niño animado, con una bolsa llena de hielo de bajos. No hay nada de tu botones o bandages. No hay nada de tu lanzamiento. No hay nada de tu lanzamiento. Vamos. Vamos al lío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, la flecha. Vamos a intentar arreglarlo todo lo que podamos. Vale. Vamos a hacer ataque doble. Vale. Vamos a hacer con el Zairus. Vale. Vamos a intentar arreglarlo. Vamos a intentar arreglarlo. 35. Es lo que dice María. Es lo que dice María. Vamos a intentar arreglarlo. Vamos a intentar arreglarlo. Vamos a intentar arreglarlo. Muy bien. Está muy bien. Vale. Tengo que tener todo. Pero pues vamos a hacer algo. Vamos a ver que te pega fuerte. Bueno. A ver que te pega fuerte. Vale. Hasta arriba. cambia su defensa vamos a ver, vamos a ver, vamos a cambiar su defensa Vamos a rezar, vamos a rezar, porque valga una chan, no, una fecha, tampoco. Vamos a rezar, vamos a rezar, vamos a rezar, vamos a rezar. Vamos a utilizar, por ejemplo, Descansur, lo ponemos a hacer. Vamos a robar vida. Ah, mira, vale, perfecto. Ya he cubierto, si no está erudito. Vale. Necesito utilizar clérigos, eh. Vale. Hemos puesto mal los poderes, hemos puesto boticario en vez de clérigo. Hemos puesto mal los poderes, pero bueno, nos puede valer, vamos a rezar. Vamos a pensar. Hemos puesto mal los poderes, y podemos perder por eso, eh. Podemos perder, porque necesitamos un boticario y un clérigo. No, no, no. Vamos a rezar, vamos a rezar. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Un problema interesante... Tiene mucho que aprender... Ok, vamos a ver... Vamos a ir a la trabajo... ¿Qué es el siguiente? No, no tenemos los poderes adecuados, nos va a reventar. No tenemos los poderes adecuados, necesitábamos un clérigo. Un clérigo, nos damos abastación. No, si es imposible. Vamos a probar con esto. Vale. Lo hemos hecho fatal, lo hemos hecho fatal. Vamos a... Vamos a utilizar el Boticario con Alfon, creo. Vamos a utilizar la misma habilidad de pasión, ¿vale? En la que todo lo que tire ahora Hanif va para todos, así que perfecto. Vale. Es poco, pero me vale. Vale, pendiente de que Hanif siempre haga eso, ¿eh? Ahí se aceptará doble, vale. Vale. Uno más. Sí, voy a tirar. Vale. Perfecto, se está reventado. Vale. Vamos a ver. Un momento, que piense. Vamos a esperar, ¿eh? Vamos a darle... ¿Tiene veneno o no? ¿Boticario sí? Vamos a venenarlo, a ver cuánto le quita cada veneno, ¿vale? Vale. Tengo aquí. Vamos a invocar, vamos a pedir ayuda. Toda la ayuda que tenga más buena. Se ha ido mucho, la verdad. Vale. Lo ideal es guardar el impulso de Pirithouse, para que hagas el matar siempre, ¿vale? Pero bueno, teniendo esto, vamos a intentar lanzarlo. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a ver... No, no tengo. Vale. 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 Vamos con con ferius, vale. Ahora vamos con él para curar a titled Malde. Vale. vamos a rezar cambia de nuevo, vale, aquí tenemos todas las defensas controladas, ¿vale? queda tres queda tres queda tres vamos a guardar todo el impulso a ver qué pensemos, necesitamos... vamos a ir dando vida vamos a ir dando vida porque no vamos a poder de 700 a 700 está muy bien, ¿eh? vamos a ir dando vida vale quita mil cada vez que pega quita mil no, vamos a ver vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? a ver, sí sí, yo creo que sí, ahora tiramos vale, para que Boticario te llene toda la vida todos llenos, perfecto ahora vamos a tirar con Zyrus la habilidad de Herudito para ver cuánto le ha quedado de vida 37 vale lo mismo, lo hemos liado vale, ha hecho el golpe, perfecto vale, ha hecho el golpe, perfecto lo vamos a envenenar hasta reventarlo lo vamos a envenenar hasta reventarlo lo vamos a envenenar hasta reventarlo vale, vamos a guardar PH que ahora necesitamos vale perfecto no, ya solo lo tirábamos vale Anith y Zyrus son los que se tienen que regenerar vale vale y Zyrus se puede regenerar solo perfecto ahora mismo nos va para el ataque fuente o el Tremo vale vale ok vale 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 Oh, qué bueno. Está medio muerto, ¿eh? Ya está en amarillo. Vale, Prince Rho, ahora está acá. Es sencillo. Vamos a ir curando. Vale, Prince Rho, al tope. Vale, bastante bien. Vamos a ver. Paciencia. Sí, vamos a cubrirnos las espaldas. No, aquí. Por lo que a Zyro le podemos revivir. Vale, perfecto. No nos vamos a complicar. Ahí está. Cambiará ahora. Y nos ataca como siempre. Vale. Vale. Uff. Vienen muchos ataques detrás, ¿eh? Tenemos que eliminar esto como sea. A ver, a ver. Tenemos lanza, ¿no? Necesitamos... No podemos, no tenemos nada. Solo arco. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Voy a tirarle esto. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, no está mal. Vale. Vale, tres más. Vale, tres más. son muchísimos ataques ya. vamos a curar con Annie. esto es casi al 100% si ataca el ultimo podemos quitarle lo que podamos, pues mierda. vale. 700, le quita casi 1000. un golpe de printhouse... bastante potente. vamos a pegar de nuevo, 2 de veneno. vale, ya no te ha cambiado el 2. vale, perfecto, por ahora está todo bastante controlado. el otro lado. vamos a ver. 4 más. vale, uno más. no. vale, a ver, a ver, a ver... no puedo. voy a tirar el rival del 1. ahora tenemos que tirar con Annie la boticaria, vale. y le tiro al 2 no a ese que... vale, a ver... vencemos. vencemos. boticario. no, ya tiene boticario solo para uno. uff, que mal, lo hemos huido. lo hemos cagado, quizás, con eso, eh. no, no lo hemos cagado. no lo hemos cagado. deberíamos haber tirado otra vez, que fuera el último a no atacar. un poquito más... vale. creo que ahora mismo está muy bien, eh. muy buena esa. oh. que grande, joder. perfectísimo, que bien nos ha venido eso. la vía secundaria que tiene a ver... ya tiene que darle poco, eh, de vida, eh. lo mismo no somos capaces de romper. quedan dos, sí, yo creo que sí. que rotísimo. y vamonos. vamos a ver cuánto le queda. está en robo ya, no queda nada, no queda nada ya. vamos a ver la cantidad exacta. 13.000. vale. vamos a rezar, porque ahora no nos mate. vale. me rindo. y ataca más veces el embultero, ¿no? vale. vamos a ver. no. primero vamos a hacer azar. no. no voy a perder eso. voy a tirarlo aquí. uno más. vale, no. esto está fácil ya. y 8. vale. 1.000 menos. otro 1.000 menos casi. vale. goticanos para todos. vale. lo suyo, lo ideal para este nuevo clérigo, vale. vamos a envenenar. vamos a ver seguro. entonces, vamos a ver. vale, vale. Vamos a ver... 34 no quita nada, pero bueno, no le hace falta. Perfecto. Nada, 1 a 1 lo elimina ya, ya está casi caos. No puedo, son turnos, no nos vale. Ya en 4 turnos, como mucho, creo que ya tiene que estar eliminado. Vale. Hay que eliminarlo, eh, todavía. Hay que ir a muerte ya. Voy a gastar con Zyrus fuego, eh. Voy a gastar ya de hacha a muerte. Buah. Me queda poquito ya. Joder, ¿cuánto le queda? Se acabó. Bueno, pues nada, ya os digo, lo ideal es con clérigo. La sangre otra vez, no, tal vez lo vamos a reventar. Hasta luego, ahí te quedas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, gracias a Dios, aún respira. Aguanta, venga. Esto va a estar de momento. Pero no hay tiempo que perder, tengo que llevarlo a un lugar seco y tratarle la herida en condiciones. Claro, déjalo ahí, hombre. Ahí se queda. Algunos días más tarde. Pero eso es maravilloso. Y te prometo que no dejaré que se te lleven nunca más. Nunca, nunca más. ¿Madre? ¿Madre? Sí, que pase lo mío. ¿Quién era el hombre que me salvó? Ahí está, por ahí. Ahí está, por ahí. Ahí aparece ahora. Sal del palo para el suroeste. Vale, vamos a guardar. Vámonos. Y ahora vendrán a buscarnos, ¿no? Vale, bueno. Entonces, ¿te marchas? Ya he curado a los enfermos, he terminado mi trabajo. ¿Puedo preguntarte algo? Que sea rápido. A saber la vida de un ladrón supe de un niño en peligro. Puse la de un niño en peligro. Hasta que al final le hice lo que tenía que hacer. Que hubiese sido lo correcto. Fui demasiado ingenuo. Entonces voy a darle vueltas, pero no logro encontrar la respuesta. La vida se va a saber discernir. Pero ese trabajo es igual. Tenemos que decidir que vale la pena salvar. Y de que hay que deshacerse. Te mata una mala decisión. Eso es todo. Fue un tiempo en el que yo no hacía distinciones igual que tú. Fue hace 10 años cuando empecé a practicar el oficio. Vivía con mi mujer en una pequeña aldea. Un día un criminal se planteó en nuestra casa. Había huido de sus catodos, pero a la cota de sufrir terribles heridas. Sabía quién era y aún así lo cogí y casi lo curé. Sabía que igual que tú creía la pena salvar a todo el mundo. Cada día que pasaba su condición mejoraba. Estaba orgulloso de mis habilidades y contento por la recuperación de mi paciente. Un día salía para reconectar al ingrediente de una poción y cuando volví mejor estaba muerta. Regresamos con mi esposa en el suelo irreconocible. Tengo que aceptar la verdad. Había salvado la vida equivocada. Dejado en mi edad y empecé a ir al pueblo a otro. Pero entonces solo trato de los pacientes que considero dignos. Y salvo aquella vida que lo merecen. Que se te lo vienen a utilizar las manos. Había otro que actuar de la comunidad que tú. No sé. ¿Dónde tengo la respuesta? ¿Qué habría hecho tú? Si estás ahí, puedes enviarme una señal. Lo que sea. Y así me hacía abandonar un puente santo. Su corazón que antaño estaba reposante de confianza. Ahora se le antojaba pesado y vacía en el pecho. Me equivocaba al creer lo que solía creer. ¿Qué habrías hecho tú? Llamó al hombre que la había salvado en una ocasión, pero fue hermano. Conciente incertidumbre se dirigió hacia Milenania en el alcantilado. ¿Vale? Pues después de la charla vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues ya sabéis. Lo de siempre. Espero que os estéis gustando y sirviendo. Y dentro de poquito se vienen muchas cositas. Y dentro de nada el juego está completo subido. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, dadle a like, compartir, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.